Bueno, aquí estamos. En este momento es la hora 7 en el territorio nacional de la República Argentina. Esta es la 99.9. Estamos comenzando a desarrollar la información en esta mañana del día de hoy. En una Argentina que ayer tuvo, en buena medida, un cambio de agenda. Un cambio de agenda que ha estado dado por dos situaciones que tienen que ver, obviamente, con el mundo del deporte. La primera situación, por supuesto, está dada por la extraordinaria performance. De esto hablábamos ayer, prácticamente, en el cierre de este envío de la selección argentina de básquet. Hoy, glorificada Urbi et Orbi por su extraordinaria performance y por el alucinante partido que jugó ayer frente al favorito de este mundial de básquet que se lleva adelante en China. Esto es la selección Serbia. Quizás las mejores definiciones vinieron de boca del director técnico de la selección derrotada que hizo un homenaje por todo lo alto, tanto para Campasso como para Luis Escola, el más veterano y el que representa la llave de cruce de generación, entre lo que se llamó la generación dorada y esta, que está construyendo un nuevo brillo, que ya veremos qué nombre, qué idea queda. Pero después, más tarde, hubo otra definición, yo diría alucinante, extraordinaria en todo sentido, porque está marcando un camino distinto, un camino diferente, probablemente uno de los hombres que menos votos a favor ha tenido, en particular por parte del periodismo deportivo o también llamado periodismo especializado, que las más de las veces termina siendo un periodismo chimentero, que es el que rodea al mundo del fútbol, en el notable triunfo de 4 a 0 que obtuvo la selección argentina ayer frente a su par de México, que venía de derrotar a Estados Unidos. Venía alto, la selección de México venía en un predicamento alto, un predicamento importante. Bueno, lo concreto en relación a este tema es que, a mi criterio, va marcando, el deporte va adelantando, esto ya lo dije en los Panamericanos de Perú, el deporte va adelantando un cambio cultural que, a mi criterio, es absoluta, total y completamente indetenible en la sociedad argentina. Está mostrando las virtudes del esfuerzo, las virtudes de la garra, las virtudes del no ceder, las virtudes de abonarse a una idea, ser parte de esa idea y luchar por esa idea. Por supuesto que la contracara perfecta de todo esto es lo que se persiste en llamar el fenómeno Maradona, lo que representa Maradona. Creo que es muy claro que esta no es una posición nueva para mí, desde aquel verano lamentable y triste, cuando siendo gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Rucauf, y Carlos aún no era presidente, que se le da a Maradona el contrato y la oportunidad de ser el rostro de Sol sin Drogas. Es probablemente uno de los actos de hipocresía, de falta de respeto más grande de la historia y de la política argentina. Y digo esto sin siquiera entrar o preguntarme o hablar de cuánto cobró Maradona por todo esto, porque Maradona es una máquina de facturar. Si hay que reconocerle algo, a Maradona es que es una máquina de facturar. Es una máquina de generar negocios, es una máquina de generar dinero. Y alrededor de toda esa maquinaria de generar dinero, bueno, muchos eligen mirar para otro lado, no prestar atención a los detalles que tienen que ver con cuestiones tales como el contexto, que tienen que ver con la ética, que tienen que ver con lo que determinadas imágenes proyectan. El día de ayer para mí fue un sabor pleno en el sentido claro y concreto de lo que expresa la selección argentina de básquet, realmente en un momento, en una performance extraordinaria, ya perfectamente analizado en marca deportiva, tanto en su página web como aquí en su emisión en el 99.9, por Rodrigo Divito y el equipo que él conduce. Yo no tengo mucho más para agregar a eso, simplemente decir que, por supuesto, uno se llena de emociones positivas. Y una conducción, la de Scaloni, que parecía que era una decisión de segunda o de tercera, porque no era un gran nombre, no era como una gran trayectoria, y sin embargo, está mostrando un enfoque absolutamente distinto de una selección que pudo ganar 4-0. Perdón, no quiero ofender a nadie, sin Messi. No sé si se dieron cuenta que Messi no estaba en la cancha ayer, y que no había necesidad de poner nueve jugadores para uno, que jugó un equipo, que mostró estilo, criterio de equipo, capacidad de equipo. Pero eso es como un relumbrón, y yo no estoy haciendo ninguna crítica, no soy quien para criticar, así como nunca jamás criticaría algo del juego de Maradona, no estoy hablando de otra cosa. Fueron realmente dos momentos muy intensos y muy buenos, que para mí enlazan perfectamente con lo que pasó en los Panamericanos y con los resultados de los Panamericanos, justamente en orden a lo que ha ocurrido en y con los Panamericanos. Ayer se vivió un momento muy intenso en la municipalidad de General Pueyrredón, a partir del reconocimiento a jugadores paralímpicos de la República Argentina, un tema que, en verdad, y en esto me incluyo, por supuesto, todos deberíamos, todos deberíamos darle un enfoque de mayor intensidad y de mayor visibilidad a la actividad de los paralímpicos, porque estamos hablando de personas que han reconstruido su yo, han reconstruido su ego desde un lugar complejo y absolutamente difícil. Uno de los que habló ayer, después del extraordinario partido frente a los serbios, fue Patricio Garino, dijo, esto no es una sorpresa para nosotros, esto no es una sorpresa para nosotros. Habló, digamos, recordemos que son dos, Garino y Luca Vildoza, que también viene haciendo un torneo extraordinario. Garino jugó 28 minutos, aportó 15 puntos, dos robos, un rebote, una asistencia y una defensa, que es lo que quedó, por lo menos, para el registro de la estadística. Él le dedicó el triunfo a la familia, obvio, a los amigos y a todos nosotros, los marplatenses, la verdad que es muy, muy lindo lo que está pasando. Dijo, jugamos con el respeto que le tenemos a todos, no vamos a permitir que nos pase nadie por arriba, vinimos a ganar. Estamos hablando de alguien que ha hecho virtud de la resiliencia, superó tres lesiones que golpearon duramente su carrera y lo colocaron en momentos y predicamentos muy difíciles, muy difíciles. Bueno, dicho todo esto, vos tenés ahí eso que yo te pasé, lo podemos compartir, bueno, avísame. Ayer, en la Argentina, la Argentina bizarra, la Argentina del no esfuerzo, la Argentina del no trabajo, la Argentina del aprete, la Argentina que pretende que todos nosotros los satisfazgamos, planteando que el Estado todo debe poderlo, haciendo estatolatría, se mostró por todo lo alto ayer. No solo por los cortes, por los acampes, por las acciones, en este momento hay vecinos de Mar del Plata que viven a lo largo y tienen como marco de tránsito la Autovía 2 que están pidiendo una acción que les resguarde de su derecho a circular frente a la persistencia de las acciones de corte allí en la Autovía 2, en lo que es una disputa por recursos del Estado, es decir, recursos propios de toda la sociedad argentina en relación al tema de la insistencia en, primero, hablar de una emergencia alimentaria, segundo, pedir y exigir que haya más recursos, y tercero, en lo que es claramente una disputa feroz entre las organizaciones por los volúmenes de asistencia que manejan, que lo manejan por supuesto con un criterio de coto, ¿no? Este es mi fuerte, yo tengo estos galpones, yo tengo estos recursos, yo soy el que los reparto, por lo tanto soy el que distribuye y el que disciplina a la gente en torno a aquello que estoy buscando como objetivo político. Por otro lado, en el marco de lo que ocurre, también ayer Argentina tuvo una novedad extraordinaria, de alto impacto para la economía argentina, China comenzará a comprar harina de soja, la economía es la principal consumidora de la oleaginosa, pero no permitía la entrada del derivado del poroto, Argentina había exportado en 2018 9.190 millones de dólares a otros destinos, se estima que ahora con la apertura del mercado chino, 20 años de negociaciones, en lo que se considera un acuerdo histórico para el país, de ingreso al mayor mercado consumidor mundial de proteína vegetal para alimentación del sector ganadero, como principal exportador mundial de harina de soja y China, el mayor comprador de los granos sin procesar de nuestro país, bueno, esto cambia las reglas de juego, Luis Subizarreta, presidente de Axoja, la cámara que representa la cadena productiva, dijo que es una excelente y oportuna noticia, Argentina necesita agregar valor a sus exportaciones, pero no es lo único, porque en las últimas horas se conoció que se abre una nueva oportunidad para la Argentina en recuperar realmente el acceso a un mercado que por regulaciones tramposas, por manejos de determinadas situaciones, estaba complicado, se ha abierto una vía judicial en Estados Unidos donde se le da razón a Argentina en el sentido de su reclamo al respecto de la cuestión que tiene que ver con el biodiesel. Estamos hablando de otra novedad de enorme, enorme peso en relación a nuestras oportunidades de comercio exterior, que ustedes saben es un dato realmente esencial en este punto. Así que bueno, esto también está dentro de lo que ocurre, aunque bueno, en definitiva, se generan cosas, yo te diría, difíciles, molestas, en relación a todo lo que nos ocurre cotidianamente. ¿Por qué digo esto? Bueno, en el día de ayer, Juan Grabois, el hombre que dice que nadie puede tener más de 5.000 hectáreas en la República Argentina, avanzó en una acción de provocación muy fuerte, muy fuerte, hicieron un copamiento de los shopping de la capital federal, una algarada importante, que tiene que ver a mi criterio con dos obsesiones que tienen estos grupos. La izquierda con la obsesión de la toma del Palacio de Invierno y en este caso, los grupos como el de Grabois, que están buscando un escenario Costec y Santillán, es decir, están buscando un muerto. Ayer vi muchos comentarios en las redes de gente que decía, bueno, pero ¿qué nos pasa que permitimos esto? ¿Y qué se pretende? Caer en la provocación. Grabois ingresa a un shopping o a varios shopping, hace un acto de provocación y ¿qué supone? Que la gente tiene que ir a trompearse con ellos, que hay que pedir que venga la guardia de infantería y no, no, en verdad lo voy a decir de esta manera, hay que aguantar, hay que aguantar, no estoy diciendo que pongamos la otra mejilla, digo, hay que aguantar. Como me dijo un empresario muy importante esta semana de una familia de empresarios que han construido todo lo que tienen trabajando, tres generaciones de gente que trabaja, 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 son ellos o nosotros. Te lo digo así, son ellos o nosotros. Ya seguimos. Adorado Café Bar Ser hija única es difícil, pero mi viejo tampoco es fácil. Siempre un ¿a dónde vas? ¿A qué hora volvés? Y ni hablar de los llamados a cada rato. Sí, papá tiene sus cosas, pero siempre está conmigo. Como Medife, que tiene planes a mi alcance con los beneficios que necesito. Medife está conmigo. Internet es una herramienta fundamental para hogares, oficinas, empresas y escuelas. Hacer que sea Copetel, Constitución 5151 o llame al 479-9292 e infórmese de los distintos planes y velocidades de conexión o por mail ventas arroba copetel punto com punto ar Transcambio compra y venta de moneda extranjera transferencias internacionales el cambio que necesitas cerca tuyo nueva sucursal en Constitución y Tejedor Transcambio tu casa de cambio seguinos en nuestras redes sociales Disfruta de la calidad y los precios únicos de Rafe Asado de Novillito a 149,90 el kilo Te esperamos en cualquiera de nuestras 25 sucursales en toda la ciudad Rafe una tierna costumbre noticias y protagonistas Noticias y protagonistas ¡Gracias!